Eminentísimo y reverendísimo don Antonio Cañizares Llovera. Unas palabras de felicitación y de agradecimiento a todos vosotros. Los que cumplís 25 o cumplimos 50 años. Solamente doy testimonio, como los que hemos escuchado, de la bondad que Dios te hará sobre nosotros, sobre mí en concreto. Así que tanto me doy una oración de gracia de todos y que pido a Dios que entre todos nos ayudemos a ser eso, santos, verdaderamente santos. Que lo que cambiará el mundo, lo que cambia el mundo y renueva nuestra Iglesia. Santos, santos, santos. Muchas gracias, enhorabuena y a todos. Adelante. Hay dos palabras valencianas que os estoy repitiendo mucho estos últimos días. Avant y amón. Adelante y arriba. Gracias. 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 Gracias.